En este país hay gente que no respeta absolutamente nada, ni tan siquiera la memoria de los muertos. Apenas acaba de fallecer la actriz Lina Morgan y ya por Twitter circulan diversos tipos de bromas, además de muy mal gusto. Por ejemplo, imagínense, hay algún tuitero, algún fascineroso, que a la actriz ya dice que va a cambiar el nombre y que en vez de llamarse Lina Morgan, va a llamarse Lina Morgue. Hay que ser basura, hay que ser tío asqueroso para hacer eso. Hay que tener, bueno, mejor dicho, no hay que tener entrañas. Claro, basándose en el anonimato, evidentemente, porque esta gente además se basa en el anonimato. ¿Por qué no haces burla con otras cosas, chato? Tú y todos los que yo he visto allá por Twitter. Porque es que hay que ser auténtico, hay que ser auténticamente, auténtico, descerebrado. Un asqueroso. Un patán. De tres cuartos. Respetamos la memoria de una actriz grande, entre las grandes, que nos ha hecho reír y que nos va a seguir haciendo reír. Y si a alguien le molesta que Televisión me emita ahora cuatro películas de Lina Morgan, pues no vean Televisión Española, que hay muchas cadenas. Pero respeten a los que nos gusta Lina Morgan. O a quien... Hay un montón de gente a la que le gusta esta actriz. Y pasamos muy buenos ratos. Ya quisieran muchas de estas, que hoy en día se creen algo, ser simplemente la mitad de la mitad de lo que fue Lina Morgan. Eso sí que era una actriz. Eso sí que era una persona que sabía estar sobre las tablas. Que le da igual el cine que el teatro. Que la televisión. Un pedazo de actriz. Y aquí cuatro patanes se creen que pueden hacer a gracia llamándola Lina Morgan. ¿Lina Morgan de qué? Patanes. Que esos son los patanes. Lástima que no os cojan y os bloqueen la cuenta o que incluso os denuncien. Porque a vosotros os da lo mismo hablar del Sálvame o de Adán y Eva que chotearos de la muerte de una actriz como Lina Morgan. Sois auténticamente basura.